Vamos a comenzar este programa con una conversación que me parece que es interesante de abrir. El Congreso mexicano legisló en materia de violencia doméstica, ha emitido una legislación que expresamente prohíbe el castigo corporal y la humillación corporal contra niños, niñas y adolescentes como una forma de corregirlos, como una forma de disciplinarlos. Este proyecto obtuvo un respaldo unánime de los grupos parlamentarios que integran el Senado y la República. Y es una propuesta que me parece que es interesante de discutir, porque no busca la penalización de los castigos corporales humillantes, sino que busca establecer las pautas, los criterios, mediante los cuales tendemos que entender esta nueva dinámica. Para hablar sobre el asunto, tengo hoy al senador Martí Batres, invitado. Buenas noches, Martí. Buenas noches, Luis Guillermo. Espero que me escuches bien. Así es, Martí. Pues estamos tratando de entender esta propuesta, esta resolución del Senado en materia de castigo corporal. ¿Cuáles son los alcances de esta nueva apuesta del legislativo, Martí? Primero, quisiera aclarar que es una reforma aprobada hasta ahora solo por la Cámara de Senadores. Pues falta la aprobación de la Cámara de Diputados y la publicación por el Ejecutivo Federal para que se complete el proceso legislativo. Todavía no es ley, pero el Senado ya la aprobó. Se trata de una reforma para prohibir expresamente el castigo corporal y el castigo humillante. Esto es parte de lo que han exigido organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos de la infancia en México y en el mundo. Y esta prohibición está plasmada en la Convención Internacional de los Derechos de la Niña y del Niño. Convención que firmamos hace más o menos 30 años, casi 30 años. Sin embargo, no se ha traducido hasta ahora en la legislación interna esta prohibición. Organizaciones de la sociedad civil como Save the Children, que es una organización internacional en defensa de los derechos de la infancia, se entrevistaron conmigo en un foro recientemente a finales del 2019. Y a partir de ahí, acordamos retomar este tema y lo impulsamos. Presenté una iniciativa inmediatamente y esa iniciativa finalmente se aprobó en comisiones y se aprobó en el Pleno del Senado por unanimidad. ¿Qué es lo que dice? Reforma dos legislaciones. Reforma la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Reforma también el Código Civil Federal. Y al reformar estas dos legislaciones, incorpora cuatro conceptos básicos. Primero, el derecho de niñas, niños y adolescentes a la crianza, a la educación. Segundo, la prohibición expresa de los castigos corporales y de los castigos humillantes como métodos de corrección en la formación y la crianza de niñas, niños y adolescentes. Y luego, se define qué son los castigos corporales y se define qué son los castigos humillantes. Esos son los cuatro elementos de los que consta esta reforma. Como bien lo has dicho, es una reforma a la legislación civil, social, familiar. No es una reforma penal. No buscamos criminalizar a los padres de familia. Buscamos cambiar la conciencia de los padres de familia. Por cierto, que hay otro elemento interesante en la reforma. No se dirige solo a los padres de familia. También abarca, también se dirige al personal de las instituciones de salud, de asistencia social, de carácter penal y correctivo, a las instituciones religiosas, educativas, deportivas y de toda índole que tengan bajo su cargo a niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, se prohíben también los reglazos que algunos maestros daban y todavía algunos dan. O los castigos humillantes que se dan en organizaciones deportivas, o los encierros que se dan en, por ejemplo, instituciones religiosas o penales. En fin, se trata de inculcar una cultura diferente. Algunos padres de familia se preguntan, ¿y qué? ¿Ya no tengo el derecho de corregir a mis hijos? Sí, el derecho de corregir a los hijos lo siguen teniendo los padres y siguen teniendo la patria potestad y siguen teniendo el derecho a la crianza de los hijos. El Estado no asume la responsabilidad de la crianza de los menores. No obstante, hay límites que se establecen. No se vale la violencia. Ese es el límite que se establece. Fuera de ello, padres, madres de familia tienen el derecho de la crianza de los hijos. Alguien podrá decir, bueno, esto es un cambio fuerte. Pues claro, en la historia ha habido cambios fuertes. Yo recordaba en un artículo hace unos días que la jurista Alicia Pérez Duarte señalaba que antiguamente en el derecho romano, el paterfamilias, tenía incluso el derecho de vida y muerte sobre la esposa y los hijos. Obviamente esto cambió. Y también tendrá que cambiar el tema de la violencia. Martí, hay una duda que tengo sobre esta reforma. Si bien es una modificación en términos civiles, ¿cómo puede impactar en términos jurídicos, en términos legales, una modificación de esta índole? ¿Hasta dónde llega el alcance de esta modificación? Porque si no hay un castigo en términos legislativos para quien humille o para quien ejerza fuerza corporal sobre un niño o sobre una niña, pues seguramente es un fenómeno que seguirá. Es decir, ¿hasta dónde llega y qué alcances va a tener? Bueno, sí hay sanciones establecidas ya en la legislación civil desde hace mucho tiempo a conductas indebidas de los padres de familia. Por otros motivos, hay sanciones que llegan hasta la pérdida de la patria potestad, por ejemplo. La pérdida de la guardia y custodia, por poner algunos ejemplos. Entonces, y estoy hablando de sanciones fuertes, son sanciones que no son penales, son sanciones del orden civil que ya están establecidas. En la reforma que hicimos no agregamos ninguna sanción, nos ceñimos a las sanciones ya existentes, sobre todo en los ordenamientos de carácter civil. Y menos aún agregamos sanciones penales, porque no se trata de complicar aún más las situaciones de conflicto familiar, sino de ayudar a resolverlas, de dar instrumentos para su resolución. Y creo que se da un paso importante. Yo creo que es una reforma bien hecha, bien pensada, con conceptos y preceptos claros, pero también con límites en su alcance. Y es una reforma que nos ayuda, no nos complica y sí nos ayuda a buscar la paz y educar pacíficamente para la paz. Eso, digamos, es fundamental. Ahora, cabe señalar que la ley de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes es una ley general, no federal, sino general. Lo cual quiere decir que una vez aprobándose, tendrían que armonizarse muchas legislaciones para quedar acorde con esta ley general. Por lo tanto, sí tiene consecuencias jurídicas por todas estas razones que te acabo de comentar, Luis Guillermo. Somos una sociedad, pues, evidentemente trazada por la violencia doméstica, Martí. Somos incluso herederos de una cultura que aplasta, que humilla, que desvaloriza, que ridiculiza. Es parte de nuestros procedimientos sociales. Los maestros hace ni siquiera 30 años todavía ejercían fuerza para adoctrinar. Simplemente recordemos las frases típicas de la letra con sangre entra, por ejemplo. Y magíster Dixilex. Así es. Magíster Dixilex, lo que dice el maestro de la ley. Y eso, Martí, ha generado, pues, una sociedad, en buena medida, una sociedad violenta. Muchos casos de jóvenes, incluso adultos, con actitudes antisociales, pues, son producto de la violencia doméstica, de la violencia intrafamiliar. ¿De qué manera una legislación puede abrir la puerta para hacer un cambio social que nos permita trascender esa realidad? La legislación ayuda. Pero lo más difícil de cambiar es la cultura. Ahora bien, ya cuando se establece un principio en una legislación, pues, este comienza a bajar, a bajar, como se dice en el argot popular. Empieza a bajar. Tarda en bajar, pero siempre va irradiando. Se podría decir, esto podría ser, digamos, un planteamiento crítico, una crítica que yo mismo he hecho y sobre la que he escrito, que esto es un derecho enunciativo, declarativo. Así es. Es cierto, pero aún así, ayuda. Y tocando un tema tan delicado como la familia y la violencia en la familia, ayuda más, ayuda también. Entonces, creo que es un instrumento. En términos de políticas públicas, en términos de, pues, de la participación de las instituciones del Estado, de qué tendría que acompañarse esta modificación a las leyes, en qué tendría que avanzarse para que esta modificación, pues, impactara aún más en la sociedad. Se tiene que acompañar de un proceso informativo muy intenso. No, no basta hacer la reforma. Hay que informarle a millones de familias que se hizo esta reforma. Hay que explicarla bien para que se pueda comprender en sus justos alcances, ni más ni menos. También se tienen que modificar una serie de pautas y de orientaciones en diversas instituciones. Hemos mencionado aquí la institución educativa. Ahí tienen que bajar lineamientos de las cosas que no se valen. En esa pedagogía que tú mencionabas, la letra con sangre entra, eso no. Tiene que haber nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. También hay mucha elaboración pedagógica interesante que se ha dado a lo largo del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Pero sabemos que hay múltiples elaboraciones. Ahí están las de Montessori, Freinet, Paulo Freire, de Crolly, etc. Pues grandes teóricos de nuevas formas educativas no violentas. Y todo eso tiene que influir en nuestra vida educativa. Y también se tiene que influir en otras instituciones. Creo que el Estado puede poner el ejemplo en diversas instituciones que le corresponde dirigir. Como la educación o las instituciones correctivas penales para menores. O las instituciones de asistencia social y de salud. Entonces ahí el Estado puede poner el ejemplo de mecanismos formativos que no involucren la violencia. ¿Qué sigue en términos legislativos con esta propuesta, Martí? Una vez que la apruebe la Cámara de Diputados y que sea una modificación ya en forma. Tendrá que abrirse una discusión sobre el asunto. Tendrá que involucrarse a la sociedad en esta reflexión para acabar con la violencia y los castigos humillantes. Porque supongo que esto es apenas el punto de partida. Sí, sigue la Cámara de Diputados. Yo espero que no tenga mayor problema de aprobarse en la Cámara de Diputados. Es lo que sigue. Eso es lo importante. Acá tuvimos el apoyo de todas las bancadas. Por unanimidad. Ni un voto en contra, ni una abstención. Todos a favor y todas las personas pasaron a argumentar a favor de esta reforma. Muy importante. El castigo corporal, la humillación hacia los niños, las niñas y los adolescentes, Martí, es una práctica cotidiana. Es una práctica que incluso puede no observarse claramente en nuestra sociedad. ¿Tú crees que un instrumento como este nos permita avanzar hacia una nueva forma de relación entre adultos y niños, entre adultos y adolescentes? Ayuda. Sin lugar a dudas, ayuda. No todo es la legislación. También debe haber políticas públicas que las traduzcan. Además de los elementos que comentamos, informativos, formativos, etcétera. Predicar con el ejemplo. Pero la legislación ayuda. Estoy convencido de que nos va a ayudar. Ya nada más el hecho de que se haya aprobado en el Senado ha causado un impacto mucho mayor de lo que yo mismo esperaba. Positivo. Importante. Pues bien, ahí queda entonces el asunto, Martí. Te quiero agradecer esta posibilidad de entender un poco más los alcances de esta prohibición al castigo corporal para niños y adolescentes. Esperemos que una vez que la Cámara de Diputados la apruebe, podamos conversar sobre los siguientes pasos. Sí, así es. Ahora, hay que verla en un contexto, Luis Guillermo, de avance de derechos modernizadores que tienen que ver con la familia, con la infancia, con lo social que se están dando en esta temporada, en esta época. Yo te diría que aunado a esto, se acaba de dar otra reforma. En estos días, ayer, se aprobó otra reforma en el Senado para establecer el derecho de los hombres trabajadores, de los padres hombres trabajadores, de guardería para sus hijos. Esto es altamente liberador para las mujeres. No se, no existía este derecho, se entendía que si el hombre va a trabajar, no necesitaba guarderías para sus hijos, porque la mamá cuidaba a los niños en la casa. Entonces, esto que parecería discriminatorio de los hombres, que de alguna manera lo es, es sobre todo discriminatorio de las mujeres, porque es una forma de inhibir su incorporación al mercado de trabajo. Entonces, si el hombre está en el trabajo, la mujer está en la casa, el hombre no tiene derecho de incorporar a sus hijos a la guardería, lo cual liberaría a las mujeres para ir al mercado de trabajo. Entonces, esta es otra reforma importante que se acaba de aprobar ahora, la posibilidad de que hombres trabajadores puedan inscribir a sus hijos en las guarderías, y eso permitirá que mujeres que no tenían posibilidad de acceder al mercado de trabajo por tener que cuidar a los niños en casa, puedan hacerlo ahora. Esto es un paso importante, Luis Guillermo también. Hay otros pasos que tienen que ver con la infancia, por ejemplo, la prohibición del matrimonio infantil. Está el tema de la prohibición del consumo de alcohol en las instituciones correctivas para menores. Esa es otra reforma aprobada por el Senado. Hay otros temas como, por ejemplo, el establecimiento de la gratuidad de la educación pública desde el nivel inicial. Ahora se abarca inicial y preescolar, que antes no se abarcaba. Y luego está el tema de las becas escolares para niñas y niños en todos los niveles, también que se incorpora al artículo cuarto de la Constitución. Es un paquete de reformas que atraviesan la infancia y la familia de una manera progresista, de una manera social, que enfoca la responsabilidad social del Estado, pero también que busca democratizar las relaciones familiares. Parece una suerte de revolución de las reglas sociales que nos han normado durante muchas décadas esto que planteas. Sí, lo son, y todavía faltan temas. Hay otros temas interesantes que vienen en camino. Ya, digamos, al final del sexenio tendrán que darse los, verse los saldos, pero hay una serie de temas interesantes. Está en puerta el análisis de la reforma esta para prohibir las terapias de reconversión sexual, que son formas de imponer por la violencia un tratamiento a las personas con sexualidad diversa para imponerles una visión, una orientación por la fuerza y la violencia. Entonces este va a ser un tema interesante también de adquisición de nuevos derechos, para ponerte un ejemplo. Otra reforma que se realizó que tiene que ver con esto, que es una iniciativa mía también, fue la reforma al artículo cuarto para cambiar el nombre de varón por hombre. Cuando decía el artículo cuarto, el varón y la mujer son iguales ante la ley, ahora dice la mujer y el hombre son iguales ante la ley, porque hablar de varón es sugerir un título oculto para los hombres. Y varón, varón con B grande es un título nobiliario, varón con B chica, que es como venía en la Constitución, es el hombre esforzado que lleva la vara de mando. Entonces, ahí hicimos otra reforma también para igualar. La más conocida, la reforma de paridad, igualdad en la representación de mujeres y hombres en todos los órganos del Estado. Entonces, bueno, creo que son pasos interesantes, una transformación en la vida cotidiana, que es otra de las esferas donde hay que hacer muchas transformaciones y donde finalmente se puede sentir también más el bienestar de la gente. Así es, la construcción de una sociedad más equitativa, una sociedad más equilibrada en términos de género y en términos de oportunidad y también de relación entre los ciudadanos. Así es, una sociedad más equilibrada, más igualitaria. Martín, muchísimas gracias. Estamos al pendiente de lo que ocurra en la Cámara de Diputados con esta legislación. Muchas gracias, Luis Guillermo. Estamos a la orden para informar, para informar de lo que sucede en materia de reformas ahora en el Congreso de la Unión, particularmente en el Senado. Perfecto, Martín. Pues muchísimas gracias. Ya escuchó usted, Martín Batres, nos explica los alcances de esta reforma que prohíbe explícitamente el castigo corporal, pero que además establece los criterios para entender cómo ocurre estos castigos, cómo ocurre esta andanada en contra de jóvenes, cómo se define la humillación, la ofensa, cómo se desvaloriza, cómo se estigmatiza, se ridiculiza o menosprecia a un joven y que además establece pautas no solo en el ámbito doméstico, sino también, como ya lo explicaba el senador Batres, pues en los ámbitos educativos, religiosos, deportivos, es decir, una modificación que impacta y que impactará seguramente en todos los ámbitos de la vida social, pues ahí está el punto para empezar a discutir eso que decíamos ahora, el avanzar hacia una sociedad más equitativa.